mexicano, de que batallé batallé porque hablando de eso primero que nada para pasar duramos 10 días, 10 días 10 días pasábamos y nos ya casi para el amanecer nos torcía la migra y a unos para atrás, al pinche congelador y le puse porque ahí llegaban y un cuartito bien helado habíamos ahí todo el montón ahí tirados ah pero si los agarraban, si nos agarraban como 4 o 5 veces y luego había 10 que, entre los 10 días había que un día sí y un día no y así nos tenían, y hasta que hubo la última que nos aventaron y corriendo a mi papá y a mí a los dos los dos pasamos de ilegales y pues si, nos tocó suerte, llegamos a Chulavista, Chulavista nos metieron en una casa, de ahí de Chulavista a Pico Rivera nos metieron encajuela, 3 horas encajuelados éramos 5 atrás y 2 en frente ¿por qué? porque íbamos a pasar la segunda revisión que está en San Clemente ok y para pasar por ahí pues a veces está la revisión a veces sí, a veces no pero ya nos pasaron ahí y ya llegamos y de ahí nos metieron a encajuelados llegando a Pico Rivera pues lloví malísimo 10 días sin bañarnos sin nada o sea, navidad y un jardín pero patalloso y de ahí nos llevaron a la casa donde nos llevamos a quedar ya con la familia y el papá y pues ahí mano nos aventamos casi 2 años durmiendo en la puerta en la puerta de la sala de la casa eran las 10, 11 de la noche ahora que eso entra el último porque así es es que es el tendido para acostarnos ahí en la puerta claro, claro casi 2 años casi 2 años y luego me enfermo me llegó una gripa que me dejaba tirado ¿sabes dónde nos en el día donde me la pasaba? dentro de un carro adentro de un carro ¿por qué? no podía entrar adentro de la casa porque la señora ok porque estaba enfermo y pues sí, sí, sí iba a contagiar a todos ajá y pues yo me quedaba ahí en el carro y mi papá pues iba a trabajar y cuando venía me llevaba tirado ahí todavía no había bien fea la neta para empezar empezar a empezar fue muy dura la entrada para Estados Unidos ¿ahí a qué se dedicaban en ese tiempo? esos 2 años casi en ese tiempo pues yo anduve mucho empecé como a platos o sea que desde cuenta que allá ibas como una calle una avenida que sin jornaleros que llegaban y ocupaban gente y te llevaban te llevaban y te traían ahí mismo y te pagaban diario pero eran nomás trabajos no fijos simplemente nomás que te necesitaban y te usaban y te traían para atrás ok pero la pagaban ahí por horas por hora ¿cómo la pagaban ahí se acuerda? en 5 dólares la hora 5 dólares la hora en el 88 ¿era todavía buen dinero o no? pues no era nada porque en ese tiempo pagaban el mínimo 4.25 y ganábamos 75 centavos más era como 5 dólares 5 dólares